Adiós, María. Manolo. Manolo. ¡Levántate! Lo siento, papá. No empeores las cosas disculpándote. Un hombre Sánchez jamás se disculpa. ¡Jamás! ¡Jamás! Si para ser torero debo matar al toro, entonces yo no soy un torero. No. No eres un Sánchez. No eres un Sánchez. No eres un Sánchez. No eres un Sánchez.